El presidente Donald Trump amenazó con aplicar un arancel del 20% a los automóviles importados de Europa si la Unión Europea se niega a eliminar los aranceles a los automóviles fabricados en Estados Unidos. Trump hizo el anuncio en un mensaje de Twitter el viernes por la mañana. Basándonos en los aranceles y las barreras comerciales impuestas por la Unión Europea a Estados Unidos y a sus grandes empresas y trabajadores, si estos aranceles y barreras no se desglosan y eliminan pronto, estaremos aplicando una tarifa del 20% en todos sus automóviles que lleguen a Estados Unidos, escribió Trump. Que se obstruyan aquí, el mensaje de Trump se produce dos días después de que el secretario de Comercio, Will Burroughs, dijera que aún no se había tomado ninguna decisión sobre las tarifas de los automóviles, según la CNBC. Minis en la etapa de fabricación, cuerpo en blanco, pasan a lo largo de una línea de ensamblaje robótica en la planta de producción de automóviles BMW Mini en Oxford, al oeste de Londres, el 17 de enero de 2017. Yoz C.A.D.D.I.C.K., AFP, Getty y Machis, las palabras de Trump provocaron una caída en los precios de las acciones en Daimler, el fabricante de Mercedes, BMW y Volkswagen, en tanto que las acciones de Ford y GM se estancaban. El presidente subió las tarifas de automóviles a principios de este mes durante una disputa pública con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Trump criticó a Trudeau por anunciar tarifas de represalia a Estados Unidos poco después de que el presidente se fuera de la reunión del G7, lo que hizo que retirara su firma del comunicado conjunto de los países miembros. Basándome en las declaraciones falsas de Justin en su conferencia de prensa y en el hecho de que Canadá está cobrando aranceles masivos a nuestros agricultores, trabajadores y compañías estadounidenses, he instruido a nuestros representantes de U, a no respaldar el comunicado al analizar los aranceles sobre los automóviles que inundan el mercado de Estados Unidos, escribió Trump en Twitter. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, C., y su esposa, Sophie Gregoire Trudeau, saludan al presidente estadounidense, Donald Trump, L., en el primer día de la cumbre del G7 en la Malvalle, Quebec, Canadá, el 8 de junio de 2018. El arancel del 20% sobre los automóviles es inferior al 25% que el presidente amenazó con cobrar anteriormente. Donald Trump hizo su campaña presidencial con la promesa de anteponer los intereses estadounidense. Con frecuencia ha estado criticando tanto a los aliados como a los adversarios por imponer elevados aranceles y fuertes barreras comerciales a los productos de su país. El 18 de junio, Trump intensificó una batalla comercial con China y anunció que había dado instrucciones al representante comercial de U, para que determinara una lista de productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares estadounidenses a los que Estados Unidos aplicaría un arancel del 10%. El anuncio del presidente se produjo después de que China manifestara que impondrá contra aranceles de dólar por dólar en respuesta al arancel anterior de Trump sobre 50.000 millones de dólares estadounidenses millones de productos chinos. El presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, llegan a una cena de estado en el Gran Palacio del Pueblo el 9 de noviembre de 2017 en Beijing, China. Thomas Pister, Poole, Getty y Machis, a fines del mes pasado, Trump cumplió una amenaza de aplicar aranceles sobre el acero y el aluminio importados de Canadá, México y la Unión Europea. Estados Unidos ahora cobra un arancel del 25% sobre el acero y un arancel del 10% sobre el aluminio importado de la UE, México y Canadá.